Fue un momento tan feliz Mujercita campesina, ni morales se inunda Tu cariño de inocente, me aprisiona con ternura Me hipnotiza tu la cura, puestañeña puestín Puña Yucu Piretín, te extraña la hermosura Esa diosa ni fa pura, ay cuba puña a mí Esa instante tan feliz, en que te he visto mi diosa Estaba tan amorosa, un pepe de canga y pan De corazón de golpear, mi bella flor olorosa Me diste un beso mi diosa, un pepe de canga y pan Me diste un beso mi diosa, un pepe de canga y pan Me diste un beso mi diosa, un pepe de canga y pan No me importa si detengo, mi bagaje de bohemio Solo quiero ser tu dueño, de corazos en Bael Haga un tu Juan Bael, de mora en tu como premio Diosa blanca de mis sueños, será y tu ama no me re Diosa blanca de mis sueños, será y tu ama no me re